Desde que estoy amándote, no sé qué está pasándome Noches en blanco sin dormir, obsesionada en ti Tus pasos van siguiéndome, tu cuerpo envenenándome Y hasta la luna me habla de ti, soy tan feliz así Amor, te estoy queriendo tanto Amor, si hay que morir de algo, seguramente muero de Amor, el corazón no es tonto Y la fe por ti, amor amado Por esa piel fantástica, daría lo más íntimo Por esos ojos, quieras que no, me vendería yo Porque si estás queriéndome, cuando yo estoy queriéndote Es un milagro para vos, así lo quiere Dios Amor, te estoy queriendo tanto Amor, hay que morir de algo, seguramente muero de Amor, el corazón no es tonto Y la fe por ti, amor amado La fe por ti, amor amado La fe por ti, amor La fe por ti, amor amado